Mi nombre es Carlos Alberto Parra, soy el coordinador del área de robótica en Campus Partido de Nuevas. En el área de robótica van a encontrar conferencias, talleres y concursos, cada una de estas actividades de muy alto nivel, porque serán impartidas precisamente con gente de máximo nivel de formación, gente con maestría y doctorado realizada en diferentes instituciones de Colombia y del mundo. Juan Pablo González, una persona que terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Carmen de Melón University y trabaja en el Instituto de Investigación de Robótica más importante del mundo. Esta persona viene a contarnos su experiencia y viene a hablar de navegación de robótica. Allí nos va a mostrar parte de sus trabajos realizados en el proyecto de concurso en el cual participó Carmen de Melón que permitió a esta universidad posicionarse como una de las líderes en vehículos autónomos, vehículos autónomos, automóviles dotados de inteligencia para la navegación. Vamos a conocer el desarrollo de una prótesis de mano, cómo funciona la mano y cómo puede ser la prótesis implantada en un colombiano. Vamos a hablar de robótica cooperativa cubos de robots, Roboto, y también vamos a generar talleres de desarrollo de electrónica. Desarrollo de electrónica especializado como CFPG, las otras tecnologías de la electrónica implican desarrollo de hardware a la medida. Pero de igual forma, para personas que quieren saber cómo hacer un robot de una manera más sencilla, desde que no es un taller de electrónica ambientada a programación de plataforma de Arduino, donde todos los materiales serán tus suministrados para que puedan trabajar y construir su robot de la medida con una Arduino. Los concursos son parte del eje fundamental del área de robótica. Este año tendremos cuatro retos. Se va a hacer un concurso que es por robots, donde precisamente los campuseros podrán traer su robot a campus, mostrar el desarrollo que han realizado, presentarlo a un jurado y decir por qué se desarrolla esta mejor innovación del último año de robótica. Trabajaremos otra vez el concurso de recicla y construido, en el cual un reto diferente se hará porque son los campuseros, pero con una nueva base, traer desecho tecnológico y mostrar que el desecho tecnológico puede ser utilizado para construir plataformas móviles que ejecuten tareas. Con el apoyo de Telefónica, llegaremos a cabo un reto que implica construir un robot, un concurso en el cual el robot debe solucionar un problema de física, matemática, lenguaje, del currículo tradicional colombiano de educación. Tiene que mostrarse que la robótica puede llegar a ser atractiva en una aula de clases, mostrando que un robot puede llegar a ejecutar un tema que sea de interés para los estudiantes y los programas. Tenemos un reto que implica programar la plataforma que se le ha entregado a los campuseros el primer día que se va en el área de robótica, que se les mostrará que ese parece el reto y tiene la semana para resolver ese reto. Es necesario que generemos comunidad, que reconozcamos quiénes están trabajando en qué temáticas, que intentemos ser aliados de ellos, que tratemos de trabajar en conjunto buscando objetivos, no que repliquemos trabajo en todas partes, no que siempre hagamos el mismo robot en 50 partes diferentes y no evolucionemos sobre esa plataforma para llegar más lejos. Invito a los campuseros a participar activamente en el área de robótica, en todas esas actividades, a que nos encontremos en campus, a que hablemos y hablemos de robótica, no solamente conmigo, sino con cada una de las personas que intervienen en el área, tanto conferencistas, talleristas y jurados de cada uno de los campuseros. Valor agregado que tiene el área de robótica, mostrar que en Colombia es posible hacer robótica y robótica en un alto nivel.